La política de sustitución de importaciones Los supermercadistas de origen asiático acordaron adherir al programa Precios Cuidados con una canasta inicial de 64 artículos de consumo masivo disponibles a partir del lunes Tras un decreto publicado en el boletín oficial, la Sedronar concentrará su trabajo en la prevención, capacitación y asistencia de las adicciones y la lucha contra el narcotráfico pasará al ámbito de la Secretaría de Seguridad Los 29 museos nacionales recibieron más de 1.850.000 visitas en 2013 alcanzando su punto máximo en la noche de los museos que convocó a 115.000 personas La prensa española elogió la actuación de Messi en el triunfo de su equipo anoche en el partido de revancha de los octavos de final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!